Es el artículo 95 bis de la ley de salud. Para efectos de esta ley, por objeción de conciencia, se entiende el derecho que tienen individualmente, porque es un derecho individual, no es un derecho colectivo ni institucional, por eso teníamos que hacer énfasis en eso, quienes forman parte del personal médico o de enfermería en alguna institución del Sistema Nacional de Salud para abstenerse, es el derecho individual que tienen para abstenerse de participar directamente en la prestación de determinado tipo de servicios de atención médica que requieren y a los que tienen derecho las personas usuarias cuando los procedimientos o el efecto de los mismos pudieran resultar contrarios a sus convicciones éticas de conciencia o de religión. Ninguna persona puede invocar objeción de conciencia para abstenerse de prestar el servicio a una determinada persona o grupo debido a su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y pudiera tener como efecto el anular o menos cavar el derecho a la salud de la persona que solicita el servicio. Así queda el 95 bis. Y también decimos, para abstenerse de participar en algún procedimiento o en la prestación de un servicio de atención médica al que está obligada, la persona objetora de conciencia deberá haber comunicado a su condición a la o las instituciones en los que presta sus servicios de conformidad con el procedimiento para que tal efecto determine la secretaría. Y luego también del 95 bis 2 decimos, cuando una persona sea objetora de conciencia deberá, uno, comunicar al paciente o persona que solicite el servicio su condición como objetora de conciencia, dos, abstenerse de emitir por cualquier medio algún juicio de valor u opinión sobre el procedimiento o servicio que se solicite. Tres, referir inmediatamente al paciente o persona usuaria con otro profesional no objetor de la misma unidad o establecimiento de salud que pueda brindar la prestación del servicio o comunicar la situación a su superior. Y cuarto, las demás que establezca la secretaría. Y luego hablamos de un 95 bis 3. No podrá invocarse la objeción de conciencia cuando, uno, se encuentra en peligro la vida o la salud de la persona que requiera los servicios de atención médica, como sabemos que suele, podría pasar en los servicios de aborto, seguro. Dos, se brinde algún servicio de atención médica de urgencia y no haya en el mismo establecimiento personal no objetor disponible para sustituirle en el cumplimiento de sus obligaciones en el momento mismo en que se requiere la atención. Tres, el retraso en la atención pudiera significar un riesgo de agravamiento en el estado de salud de la o el paciente o la futura ineficacia de algún procedimiento o intervención. Creo que eso es clave. Y el artículo 95.4 habla de la responsabilidad administrativa civil o penal en que incurran. Es responsabilidad de las instituciones garantizar la presencia ininterrumpida en cada una de sus unidades, clínicas o establecimiento bajo su cargo de personal médico o de enfermería que no sea objetor de conciencia. Y bueno, pues estamos hablando de otros temas como educación a la salud y información y educación sexual, incluso el cambio del capítulo que hicimos entre nosotras, compañeras, y creo que lo vamos a afinar, pero cuenten con que avanzaremos, por supuesto las reuniremos, les mandaremos la iniciativa para que ustedes, dice, debe decir, nos ayuden y acompañen como siempre esta iniciativa. Yo por último quiero decirles que hemos dado la vida por esto y porque fueron somos y porque somos serán. Así es que seguiremos con esto. Larga vida a las mariposas y ni una mujer muerta por abortar, ni una niña obligada a ser madre y por una maternidad libre y voluntaria. Mucho gusto y gracias.